En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo barato es que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor de David no es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despierta en mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Oh, 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 oh. Entre tus nubes y mis contraluces fuiste cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino que el camino en soledad Y ahora queda poco por decir y poco para recordar Que lloré cuando pasa, porque nunca volverá Las rayas más que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar Te quise como el fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guarda el suspiro de después de partir Deje una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negros Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo no han hablado nunca Y yo nunca te trato Y yo nunca te trato Me abrazaría Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Te han hablado Y yo nunca te trato No te pierdo en mis silencios No me abrazaría Que no he mezclado, nunca aclaro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca he tratado No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero siento un salgo frío Y mis inviernos son largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro es única de trato En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Son mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Donde los viernes cada tarde como siempre Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo, de pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando tu nombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo bien Y en ti te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo En mi corazón ¡Suscríbete! 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 El primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra viendo que se marcha, guardé el suspiro de después de partir, dejé una carta para mis fantasmas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas, soplé en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana. Gracias. 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 Gracias.